El Víctor se escapó! Víctor! Ven acá! Es una pelea! Es una pelea! Qué tránsito! La boca y el vito! Te voy a pedir a Mónica, chiquita, un cybernésse! Pues llamá a la madre y la mamá me lo informan que estáis feitos y que sea el paciente de aquí en Friado! Quieren, no, pero no compran si la del alcohol es la cosa! El azúcar se da un castillo, oye! Se da un castillo! ¿Todo eso? El peor es lo que pasa ahora en la calle! Es tuya! ¿Vale? ¿Tú? Ay, qué bonito! Mira, me está comiendo la cara este! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No más que hasta cuando se han ido! ¡Ya!